Hola, soy María Luz. Agradezco al Festival Micaela Bastidas Puyukawa por la invitación. Voy a leer un poema dedicado a Evangelina Chamorro, mujer valiente que sobrevivió al Huayco en el año 2017 y se llama precisamente Huayco. Hoy que la vida es generosa y un instante nos arrastra al dolor de la raíz. Hoy que el agua del cielo empujada con violencia es obligada a caer. Hoy que los cerros sedientos recogen ansiosos las gotas divinas. Hoy el cielo y la tierra hacen el amor. El monstruo concebido devora las ciudades. La muerte orgullosa dibuja tras sus huellas. Mas el Huayco pasa y la mañana se acerca. Evangelina, el hoy y sus monstruos siempre se van. Casa vacía. La casa está a oscuras. No hay calor en la casa. Y en el silencio resuenan pasos delicados de arañas. La casa está vacía. Y en los espejos hay algo. Creo que soy yo. Este poema lo escribí cuando viajé a la montaña de colores en Pitumarca, la tierra de mis ancestros. Esta carita chola pude ser yo. Carita chola. Carita chola soy de manos oscuras limpias de maldad, de mirada pronta y lectura fácil, de pasos apurados cortos, como los chajuallas del campo, que caminan dichosos de prisa en calma, libres de torturas citadinas. Carita chola soy de pómulos rellenos de candor, la que remienda sus hojotas de cordura con las fibras de su templada armonía. Sujeto mis polleras de lanas tibias como las amarras al cinto de los burros, domesticando el frío crudo del vinicunca, entrañas de colores montañas de arcoiris. Carita chola soy de polleras danzantes al ritmo de caderas, tic-tac constante de latidos escarchados por helados riachuelos. Voy hilando mis telares vinicuncos con mi rueca legendaria, la de ayer, la de mañana, fiel resistencia al consumismo que no me alcanza. Carita chola soy, amo el resplandor del granizado, tostado que brinca en la concha de mi cincuita. Los truenos, masculinas voces de los cielos, anuncian la fiesta de los rayos centellas. Engalanan las montañas, gélidos blanquísimos. Mamáquilla inmortal lumbre dibuja mis caminos, legado de voces ancestrales florecen mis recuerdos. Carita chola soy, nací colmada de amor andino, con mis alpacas de inmensos ojos inocentes, crecidos en los cerros de libertad obstinada. Ellas coronan las montañas hasta besar el sol. Todo crece, todo muere en la vasta flora salvaje de laderas verdes. Allí se eleve el ausangate, templo nevado. Apu y señor de las alturas, Dios dado del tiempo. Carita chola soy, venero mis montañas majestuosas, morada de mi corazón auquénido. Carita chola es mi nombre sin renombre. Solo sabe de mis pasos el guainito alegre, la montaña de colores de arquitectura innata, la que habla en su silencio y susurra lejanías. Me huya, me siembra, me envejece y me renace. Tan inhóspito al codicioso monstruo citadino, tan enigma, tan puna de montañas coloridas. Solo moran silbidos de viento en caminos desterrados. Allí soy, en medio de la claridad brutal, milenaria ternura, que resguarda el tiempo en la mirada. Allí soy, carita chola, la reina de las montañas. Encerrada, encerrada en la espera. Deshidrataré mi alma de lenguas pesadas malolientes. Albóndigas de agua en fundición desvanecen sus cuerpos carnosos. Sigo frotando mis cabellos en mis piernas hasta quedarme calva de pensamientos. Los fantasmas dibujados en mi mesa se regocijan en la sombra. Fusilada, desmembrada, encerrada. La voz muda de mi lengua eterna, la voz ahogada en la lluvia, y el castillo rojo se desvanece en las olas muertas de sal. El aliento de la noche se va con la nube negra detrás de mis ojos cerrados. Despertaré nuevamente en tus versos pintados. Desataré mis cabellos enredados. Florecerán mis lágrimas oscuras. Mis manos libres tejen tus trenzas negras. Y gritaré mi libertad en tu nombre, Micaela. Los caminantes. No salgan. Escapen. Tiempos de menesteroso abrigo y alimento reinventan a la humanidad. Rosan la superficie de carreteras repletas de migrantes. Dédalo construye un laberinto. Gentes que van de ida mientras yo estoy de venida. Todos anhelan su territorio. Incomparables caminantes de carrera laberíntica y caótica. Un niño muere en brazos de su madre. Siete mujeres y siete jóvenes cuestionan que su vida se hizo a punta de contradicciones, mientras esperan la salida de buses humanitarios. Minos. El rol del arte en la vida humana es olvidado por los caminantes de la vida. ¿Piensas alimentar y extender la capacidad de empatía en su nombre? Los caminantes se alejan más cada día, sin abrigo ni alimento. Mientras tanto, tus deseos logran matar al minotauro. Suburbios. Porque yo también tengo cali, y pienso en la muerte cuando aúlian los perros, haciéndome sentir este dolor profundo en el pecho. La reja de mi generosidad explota en su zona de confort, donde hay más desorden que en los suburbios turbios y siniestros. La desconfianza no me permite compartir media luna de palabras, y mi pecho es una jaula de resonancia, donde abundan estudiantes caminantes como robots, reos por la derrota y el dota, por la avaricia y el poder que salpica, mancha, chorrea colores tenebrosos, dobla la esquina, crea túneles y escapa con su super capa a los mols, para regodiarse en los anaqueles de la pobreza, roñosa por la calle sin fronteras, mirándome fijamente a los ojos, persiguiéndome como loca, plañida por el salivazo verde y grita, hasta convertir palabras por piedras espaciales, volviendo ese obstáculo, mientras caminas al lado mío, por la vereda del sol y el calle, calle, calijón, calleja vieja y cansada de perdonar a sus hijas, recitando los versos más tristes en los parques para fumadores de nubes sólidas. Donde corren rumores como hojas secas, con una escritura que dice, la calle está dura, cinco de la mañana, abren los mercados sus boquetes infernales, camino por la calle nueva plagada de sus sesos, detrás de las ambulancias se recoge como un muerto la resaca de lo vivido, un par de lentes oscuros, por favor, los comerciantes explotan en mi cara, salen del túnel donde espera la muerte musculosa y fuerte, abrazo las agallas del poder para reclamarme, porque también te tengo, calle, aunque estés guardada en los sobres de carta donde escribo con la lengua, la liberación de los analfabetos estudiantes, que aspiran y respiran, pero no miran, padre, escogí la poesía, porque la poesía es otro camino. Manual de Instrucciones Índice Prólogo En vilo he hallado al orfebre del tiempo detenido, desde el sueño reverbera la exclamación del borde. Introducción a las cuestiones del carnicero del tiempo 1. Instrucciones para cortar carne y acortar la cuenta de los días. Ernesto Lendas en derredor para este mundo febril, distraído, estratificado, que la prensa no vive de la calma, con la imprenta regando su propaganda por los suelos. 2. Instrucciones para cortar los días y acortar la cuenta de la carne. El hambre que nos persigue desde nuestra penetración al mundo, el hambre como fiebre y luego locura, mientras se enerva un puñal afilado ante esta boca de tripas para recordarnos las crueles urgencias del cuerpo. 3. Instrucciones para cortar los días cortando carne. El laborare estanca. Si el laborare oscurece el halo en el rostro de tu obra, estanca aún más hondamente y no queda más que hacer sino meterse a la casa. Partículas de segundos se difuminan en extenuación, en el lugar, el obrero sin rostro y sin rostro la obra. 4. Instrucciones para deshuesar los días en bloque. Las unidades de medida son el intento de la cuantificación total de la vida. Limpia la carne de estructura, goza una hora de un tiempo magro. El escapismo, el serunismo, es un lugar de descanso. 5. Instrucciones para la carne dolida. La consigna es someter el dolor a la molienda para ser más digerible. Anularse en una nube de sedantes, cuando el dolor y el hambre expandiéndose en el cuerpo nos sacaron del letargo en otro tiempo, una tarde acaeciendo en un punto de la historia, del día larguísimo que precedió al diminuto instante de la explosión. 6. Instrucciones para dejar de ser la carne de los días. Dejar todo aquello que nos ha sido dado, el miedo a la muerte tras unos párpados cerrados, Urano persiguiendo a sus hijos, cortarse uno mismo y alimentar la bestia con los pedazos, el tributo de la existencia, que desde el comienzo acabado estaba el sueño de la tierra fecunda. 7. Ernesto Lendas para este mundo estratificado en una mentira, el mundo de las cosas en las que uno no está y que explota los domingos cuando el sol se desangra como herida fresca, el heraldo resuena con la última gota. 8. En vilo he hallado aquí, al orfebre del tiempo detenido, desde el sueño reverbera una respuesta, con la cadencia del pulso de un animal que tiembla, pequeño y sumergido en un mar fecundo, intuyendo la existencia del aire, la invención del agua, augurando la luz de su cuerpo, esperando ahí alumbre una tierra. 9. Ernesto Lendas para este mundo Fieresilla, siempre fija, siempre viva, caminas hacia tu altar, con la mirada exacta, con la sonrisa al azar. Cual potrillo de mala legua, te incumbes ante el plegar No te inclinas ni ante ti misma, no te repliegas ante la edad Terca, dulce y fiera, cegua con antifaz Vas avizorando un alarido, no achicas ni el paladar Con la frente bien culpida, irradia sensatez en tu faz Niña de escasas mañas, mujer de intensas liras Ante la adversidad rebalsas, tus cuantiosas simpatías Encendiendo las plegarias, atinándole a la vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!